de la importancia de la detección temprana del cáncer de seno, pero qué pasa si uno recibe un diagnóstico y no tiene seguro médico o dinero para pagar un tratamiento, le pasa a muchas personas. Nuestra próxima invitada tuvo que vivir en un albergue como indigente para poder recibir ayuda. Queremos darle la bienvenida hoy día a Liliana, gracias por acompañarnos. Un placer, muchísimas gracias por la invitación. Liliana, tú a tus 32 años fuiste diagnosticada por segunda vez con cáncer de seno, ¿cómo fue que llegaste a vivir en un refugio? En aquellos momentos desgraciadamente o afortunadamente estaba trabajando, tenía mi hogar, mi carro, una vida normal, sin preocupaciones. Desgraciadamente, el estar trabajando me puso en la situación de no tener seguro, pero ganar demasiado para calificar para servicios médicos a través de las diferentes organizaciones locales. Después de buscar por atención médica por tres meses, llegué a la conclusión de que tenía dos opciones. O dejar que el cáncer tomara cuenta de mi vida o renunciar a mi trabajo, perder mi apartamento, perder mi auto que estaba pagando y quedarme en la calle en realidad, esperando a que mis ganancias bajaran lo suficiente para poder calificar entonces por servicios médicos. Al final estabas luchando por tu vida y eso era más importante. Exactamente. Esas eran las únicas dos opciones que tenía. O dejar, perder mi vida o trabajar. Liliana, ¿ya has cambiado las cosas desde que tuviste esa situación? ¿Budiste volver a encontrar trabajo? ¿Te has quedado sin empleo? En aquellos momentos retomé mi vida nuevamente. Conseguí retomar todo lo que había perdido. Desgraciadamente, la situación actual es que han pasado más de 27 años y todavía hoy hay mujeres que en estos momentos no califican para servicios médicos de cáncer exactamente por la misma situación. Desgraciadamente tienen que calificar por los acuerdos, digamos, del porcentaje de ganancia. Lo que quiere decir que una familia de cuatro personas que está ganando más de 27 mil dólares al año, la mujer no califica para atención médica por cáncer. Yo viví una situación similar cuando yo también pasé por mi cáncer. Me enfrenté a lo mismo. Tampoco tenía un seguro médico, así que entiendo perfectamente de lo que hablas, pero también puedo aplaudirte porque actualmente estás trabajando en una fundación para buscar recursos para esas mujeres que no pueden pagar. ¿Qué es lo más terrible de esta crisis que le pasa a muchas mujeres? Lo más terrible es que estamos perdiendo la fundación de nuestra comunidad. Estamos perdiendo a las madres que son responsables de criar a sus hijos. Estamos perdiendo a las hijas que son las que toman cuidado de sus padres cuando envejecen. Estamos perdiendo las maestras, las enfermeras, las trabajadoras en nuestra comunidad que hacen que una comunidad sea fuerte y próspera. Desgraciadamente la mujer en el día de hoy aún tiene que luchar por su vida simplemente porque trabaja, porque tiene una ganancia mensual y no tiene seguro médico. Es una tragedia lo que está pasando. 27 años después de mi experiencia y estamos todavía en la misma situación donde mujeres no consiguen tratamiento. Es fácil conseguir una... Dígame. No, esperamos que el gobierno tome acción o tome medidas para que esto pueda cambiar y las mujeres no tengan que recibir un diagnóstico y después, además de luchar por su vida, tengan la odisea de ver cómo van a pagar por el tratamiento que van a recibir, si es que se lo pueden dar. Te agradecemos tu testimonio y el trabajo que haces. Gracias por abrir los ojos a una realidad tan dura y tan difícil. Un abrazo muy grande.